La vacunación contra el COVID-19 ya es una realidad en Estados Unidos, pero ¿cuándo le podrá llegar el turno a usted? Francisco Fajardo salió a investigar. Francisco, ¿cuánto puede tardar? ¿Qué tal? En las predicciones más ambiciosas o más alentadoras, se estima que fuera a finales de febrero, mediados de marzo, cuando adquirir una vacuna del coronavirus sea tan fácil como ir a la farmacia, comprarla y después ir a un consultorio médico a que se le apliquen. La realidad es que aún hay muchas interrogantes en cómo se irá distribuyendo esta vacuna durante las siguientes semanas y entre los diferentes grupos de la población. La línea de espera por la vacuna del COVID-19 es inmensa y la pregunta que todos se hacen, ¿cuándo llegará su turno? La verdad todavía no sabemos, pero esperemos en información que nos digan cuándo. Con las primeras dosis que ya se empiezan a aplicar, la recomendación de los CDC se cumple hasta ahora. Primero médicos, enfermeros y personal asistente, incluidos trabajadores de las cocinas de hospitales y quienes como Elizabeth realizan el aseo diario. Estamos en contacto con el virus. Nosotros entramos a los cuartos de COVID para limpiar. De ahí la vacunación se centraría en los centros de cuidado a largo plazo, donde muchos ancianos están esperanzados. Después que se ponga la vacuna, para sentirme mejor, para ver a mi familia. Así la lista le daría el turno después a los adultos mayores de 65 años y a las personas con enfermedades preexistentes. Y sí, los últimos en la fila serán la población sana, y aunque serían los estados los encargados de definir cuándo. Por lo pronto, el secretario de Salud aseguró ya que no esperarán mucho. La incógnita más grande siguen siendo los niños menores de 16 años, para los cuales no hay vacuna segura todavía. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.